buenos días amigos del youtube estamos aquí en la taquería en el restaurante trabajando disque trabajando aquí anda el chirigüillo mayores el chirigüín el cuerpito de cilindro mírenlo ya lo miran este es el que anda ahí adentro en la cocina aquí le anda echando el mecánica que esos son los son los que estaban fallando ahí los sensores esos los postes y los pedorros ahí queda toque sobre con aceite o si en ese murillo y o cocinero y aparte mecánico el chirigüillo bueno se me hace que ya me están pidiendo ayuda en el trabajo y ustedes ustedes amigos amigos youtubers saben que los mecánicos están en las camionetas bien jodidas pero ahí anda nunca les falla y nosotros siempre nos vaya todo ingres es que ahí lo voy a dejar al chirigüillo porque ya me están hablando en la cocina y tengo que irme a mi trabajo acá hay chirigüillo y nos vemos amigos amigos del tutu dijo uno del tutu el mecaniquito el mecaniquito el mecánico amigos de hey así es bueno seguimos acá en el trabajo porque me pidieron un jale y tenemos que hacerlo y nos vemos para la próxima amigos de youtube